Son 50 becas para estudiantes avanzados en temas abiertos y 10 becas también para estudiantes para el sistema de educación a distancia, becas CIED. El monto de la beca son de 8.000 pesos y empiezan el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022. Por otra parte, también hemos abierto la convocatoria de becas de iniciación para profesionales y son 10 becas en temas abiertos y 3 becas para profesionales para el sistema de educación a distancia y el monto son 24.000 pesos mensuales durante dos años. Empiezan también el 1 de diciembre de 2021 y en este caso, como son dos años, hasta el 30 de noviembre de 2023. Tenemos también una convocatoria de becas cofinanciadas con el CONICET, esas cerraron el día viernes. En este caso son becas para realizar estudios de doctorado, son 10 becas en temas abiertos y el monto de la beca en este momento son 67.000 pesos, pero ese monto se va actualizando. Son becas por 5 años, o sea, se otorgan por 5 años. Estamos publicando la información en la página web de la universidad y enviando también a través de los secretarios de investigación de las facultades toda la información. Hay un instructivo y toda la presentación se hace a través del sistema CIGEVA que tiene la universidad, un sistema informático para postulación. CIGEVA que tiene la universidad, un sistema informático para postulación.